Simplemente holdearla al principio de ronda y ya está, ese juego se entra Están arriba, sí Está muy low, eh, pega la ventana ¿Era ese? Sí, sí Mata al polaco, tío Voy con vosotras a esperar, lo cubro para así ¡Ostras! Si se te tira, lo mato Ahí no, en ascensor, chavales Vete para la derecha, vete para la derecha Escalera, escalera de marmón Vaya, aquí están los bandits, bro Oh, shit, muy am... ¿Habían bandits? Pues no los he visto, ah, no, Sky Por eso no los he visto Le he echado un vistazo, pero... He dicho yo por... Hay que ver ahí Hay un mozzi, sube y si los... No se te va a hacer, si los subes por las carreras dentro Tenemos cuadrado, más o menos Yo voy a hero A ver Me ha subido ahí a la derecha Ah, tío, que timing 190 kilos Si viene uno por aquí, que no sepa Oye, pero nos tiramos Espérate, está el Kaiz Si os tiráis, avisadme Ya, pues ya me tiro Voy yo primero, voy yo primero Vale, aquí, Kaiz en ascensor ¿Cómo va a ser el dinero? ¿Dinero otro? Pues... Nos hemos puesto en medio y no he podido disparar Levantate, Kahn, diga ¿Cómo me voy a levantar? No por revivir Tota a caer Probabilidad de que salga bien ser revivu Eh... no, porque... Baja, no se quita No se lo espera Baja Bro, casi Para mejorar en Rainbow Siempre conservar bien los drones Para luego tener info Y... Y tener... Eh... saber hacer el rappel vertical Si, para mi, por ahí Es que no se que hacer Voy a mi bola Solo cumplay, eh Joder, vaya fracasado, tío Holdeando... Esa posición Derecha, nadie Cuño, coma Sobrevive que te puedo ir curando Miguel, acércate a la puerta Que te lo pinio y lo matas Vale Pequeate, pequea a puerta Está mega a la derecha, eh Está justo ahí Vale, vale Vale, igual, esperte Ha mega a la derecha del todo Te mira, te mira Ah, y está muy low, eh No, está de izquierda al lado Va a volar Están dos tasers, el tío Tío en medio Vale, vale Como lo he matado Qué jodas Sí, luego si queréis os doy mi opinión Bro, me ha matado a Walvan, tío Qué suerte de pau Me ha di un poco por Twitter, eh Porque me contestaron y demás Pero... Me gusta suerte, bro Pero bueno Me ha matado por Twitter Tiene ahí por lo menos otro o cuatro Será uno? He matado a la iguana, eh Oye, que... Me ha matado Me ha matado Me ha matado Buen brisea Me ha venido encuadrado Arriba tú ya, Candy Bombazo y vuela Y si donde está exactamente Ok, Sanji, que te sea muy leve Y dale mucho apoyo Tiene que dejar a hierba, coño A la puerta, pega a la puerta A la puerta Es que malo que es Es que malo que es Muertos Pero bueno Ha avanzado, creo, eh Cuidado oscuro Cuidado oscuro Lo tengo yo Estoy huyendo como a rastrarse Que spot más guarro ¿Uno abajo? ¿Estoy bajo la finca? ¿No dronean? No tiene pinta Tenemos Iván Meina Así que... ¿Han bricheado? Es que estoy yéndoles ahí arrastrándose No, está arrastrándose soy yo Ah, vale No se ha herido Bueno... Se hace más de a... Tuerca Que cochinada, tío Raza inmunda Soy un cochino Soy un cochino Lo tiene Miguel, eh Maestro Cuartito No se quien ha abierto esta apertura Pero no se yo El de la hatch Ha tirado un... Era claramente táctica para apoyar a la hatch Estoy contando con que no abre Por garaje no va nadie Me han roto algo Me han roto algo Me han roto Me ha roto un kite Es de aquí Hostia ¿Lo has cargado? Sí Está dentro de... Es que, tío Me está volviendo loco el sonido de este juego Twitch se muere Hay dos Nico en... Cuadrado Rampilla Te jodí eso mucho Muy loco el sonido, tío A ver en izquierda Hola, buenos días ¿Cómo vas, sobrino? Me quieren disparar en un pie Con un pie Es que, tío Qué asco Todo el rato ahí jodeando Como una putita, tío Como una putita, tío Una putita, tío Vaya ¿Dónde vas? Hostia Cuidado que la Twitch estaba por aquí, jordel Y no ha avanzado, porque no han roto los capas, ni Se ha quedado ahí toda la partida, tío Joder La puta Twitch ha jodido toda la ronda, tío ¿Un Monty? Un Monty, sí También un Thermite Hay dos... Una Twitch otra vez, tío Venga, man, tío Ha quitado... Que no te quiten el cair, eh Pues la han quitado Estoy yo, estoy yo Está Mewel, está Mewel Eh... Maestro, cuidado con la otra Twitch He roto uno, pero... Cuidado Tío, es que... Cuadrado Tío Muerta Ivana, no abren ya Ha pillado abriendo la hatch Twitch Buah, ese era doble Sí, ese era doble Sí Creo que ha dejado unos injures El server, el Thermite Ha muerto... Ha muerto el Montaña Sí, Monty y otro más Y está Twitch en... Vale, claro Cuidado que la Twitch es traviesa Se han zampado dos Capcans y le ha subido a la polla, tío Hay Twitch aquí, pero no están haciendo nada Bin... Bin Laden tiene minut valía de... Socia, pregunta... Gente... Para removerse en PS4 El Thermita Voy a apoyar, gigante Un día atarde el mate Voy para allá Que esto lo tiene el maestro, bomba Han hecho un rom de locos, eh Vale, mierda, F4 La Twitch está abajo o está arriba? Está abajo Estaba aquí Están abajo los dos Porque no... Sí, sí, sí Maestro, prepárate para C4 también Déjatelo en la mano Planta, planta Planta muerto Pucha, hasta aguantas Tiene que entrar Tiene que... Es buena, es buena Tened cuidado que es buena Cuidado que es buena, sí Cuando hay un hijo de chien Entraba en San Rosan, muchas gracias por el Prime ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bienvenida Muchas gracias, muchas gracias por el Prime Tío Cuadrado limpio No, uno en main A lo mejor, maestro Cuidado Te ves tú el del rapper Ahí hay uno en main En el caso en el oscuro ¿Hay el main? Es que no lo sé, espera Voy a intentar mirarlo droneando Tengo uno cuadrado Uno cuadrado Sí, sí, hay uno en main Sí, sí, hay uno en main Hay uno en main En cajeros, en cajeros A Melusi Tengo uno encuadrado, ¿vale? Te voy a avisar si va la ventana ese típico Está por aquí, más o menos Otro abajo, otro abajo Va, castle, castle Va, va, va Ventana, ventana, ventana ¿Tiene el mío? No Bueno, la veo La puerta está chica, cuidado Lo tienes ahí pegado Me he pillado Falta Melusi Falta, está aquí Melusi Veis, solo hay uno en punto, ¿eh? Un poco más de un punto Está aquí a mi izquierda ¿Dónde está Caín? Está peneado Candy Can de la derecha Muerto Planta, planta Buena Bien entrado No sé por qué se ve Apex se ve más Tiene mejores números Y no es mejor juego Eh, ¿sabéis por qué se ve más Apex? Yo creo que porque es gratis Es un juego gratis Con lo cual, si es gratis Hay muchos más jugadores Siempre Yo tengo ganas de jugarlo, ¿eh? La ventana de cerca Este seguro ya no da el prime Al 21 Eh, escaleras de mármol Esa es a él Muerto Coño, está reforzado esto Si suena otra Ellie Es... Muerto Madre mía, voy cargado Buenísimo I'm so good, bro What the fuck What the fuck ¿Viste? Primero veis que la vida Ellie es útil Si, ¿no? Luis, no quiero que cargues eso con el... Tengo a uno en la ventana de CCTV ¿Sigue ahí? Sí, hay uno aquí Va moriendo Tres Dos Uno Me carga piña, eh Hostia, me ha dado de lleno con ella Me ha dado todo el pechito con la granada, eh A ver, ha salido un poco mal la cuenta, pero... Vildadina siendo de la suya, eh Yo ya lo he dicho Vildadina, dependiendo de los días Es una decepción, siempre está ni más al final Vildadina 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 Gracias.